Hola, mi nombre es Marta y voy a hacer un experimento sobre el método científico. El método científico es el método o el instrumento que utilizan los científicos con ideas o información para resolver preguntas. El primer paso es la observación. Por ejemplo, si vamos a la playa y nos vayamos en el agua, tendemos a flotar más que en el agua de una piscina. Esta observación nos lleva al paso 2. La hipótesis es la predicción del resultado de nuestro proceso, por lo que nuestra hipótesis será que el agua salada es más densa que el agua dulce. El tercer paso es la experimentación, donde pondremos a cabo si nuestra hipótesis es correcta o no, por lo que procedemos a hacer nuestro experimento. Para este experimento necesitaremos sal, un huevo y dos vasos de agua. Para comenzar con el experimento, primero verteremos el huevo en el primer vaso de agua. Veremos que este se hunde. Esto sucede ya que el huevo es más denso que el agua. En cambio, si al segundo vaso de agua le echamos sal y la disolvemos, al echar el huevo, este flotará, ya que el agua se vuelve más densa que el huevo. El siguiente paso es el de los resultados, donde podemos anotar todo lo que observemos. El quinto paso es la conclusión, en la que debemos decir que el agua salada es más densa que el agua dulce. La densidad es la cantidad de masa contenida en un espacio o volumen. Por eso, cuando hay mayor cantidad de masa en un espacio o volumen, decimos que este objeto es más denso. Pero, ¿qué tiene la sal que hace más densa al agua? Bueno, pues la sal se disuelve en iones y estos iones se ven atraídos por el agua. Entonces, pues teníamos una molécula de agua, H2O, y al añadirle sal, también añadimos sodio y cloro, por lo que se vuelve más densa, ya que tiene una mayor cantidad de moléculas.